La declaración es del director estadal de Algema Marilas, el ingeniero Cancio Roque. La declaración es del director estadal de Algema Marilas, el ingeniero Cancio Roque. La declaración es del director estadal de Algema Marilas, el ingeniero Cancio Roque. La declaración es del director estadal de Algema Marilas, el ingeniero Cancio Roque. La declaración es del director estadal de Algema Marilas, el ingeniero Cancio Roque. Eso que está anunciando, ayuda humanitaria, no es ninguna ayuda humanitaria, eso es lo que es una propaganda de guerra, donde ya no hay alimento de ningún tipo. Eso es un tipo de cosas sintéticas que produce cáncer y además de eso no cubre las expectativas de nuestra cultura alimenticia ni tampoco las proteínas que nosotros tenemos. Nosotros también hablan de algunas calorías como para que el cuerpo allí aguante, como cuando ellos mandaron de este tipo de basura al que llaman alimento, tanto Haití como Haití. Nosotros no somos Haití, que somos a partir de todo el respeto de su pueblo. Somos un pueblo digno de venezolano y venezolanas que están trabajando con los productores pequeños y medianos, como ahora van a tener el apoyo con más fuerza del gobierno, tanto nacionales como el Estado, para acordar entonces cómo nosotros llevar, no solamente a través de los mercados populares, sino también a los que dan el beneficio de la habitación digno, que nos merecemos todos los hogares de la patria venezolana de Simón Bolívar. Con las declaraciones del ingeniero Jesús Graterol, coordinador estadal del GEMAS y del profesor Luis Guzmán, secretario general de gobierno, desde las cámaras de Pedro Lara y para el portal informativo TV Calle Varinas, le reportó el licenciado Edesio García Zor.